¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Si se confirma en los próximos días, y es que esto se pudiera anunciar la próxima semana, estaríamos ante otro importante movimiento dentro del Game Pass y dentro de lo que es traer la excelencia al mismo. Como bien sabéis, a principios de año se anunció de manera totalmente oficial por parte de Ubisoft que su servicio Ubisoft Plus llegaría a las plataformas de Xbox. En este caso, ningún movimiento pudiera hacer vaticinar de manera oficial que pudiera acabar llegando al Game Pass, pero ahora vienen fuertes filtraciones que apuntan que sí. Y es que el usuario de Twitter, Alumi Italia, conocido por filtrar movimientos de la propia Microsoft, ha lanzado ciertas imágenes y ciertas aclaraciones que dejan muy poca imaginación. Y los usuarios rápidamente han enlazado todo esto con que Ubisoft Plus llegaría al Game Pass, insinuando incluso que podría hacerse oficial en la feria de Colonia en los próximos. No podemos olvidar que incluso la propia profética foto de Phil Spencer en su despacho dio pistas de que llegaría algo interesante de la mano de Ubisoft. Cabe recordar que otras cosas como los acuerdos con Kojima Production también se vieron en esta estantería y algunas otras cosas también como el impacto tan contundente que ha sido la adquisición de Activision Blizzard. Sea como sea, el Game Pass cerraría un círculo. Si esto se cumple, ya tenemos el EA Play en dicho servicio, sin costa adicional con el Game Pass Ultimate. Y en este caso, si llegara al Ubisoft Plus, creo que vendría de la mano de otra suscripción. Una suscripción quizás un poquito más tocha, un poquito más contundente. Pero lo que sí que está claro es que los movimientos serían muy pero que muy importantes. Mucha gente puede decir que igual sale algo cara, no lo sabemos, porque si luego te llega una especie de suscripción anual, podría rebajar todo de una manera muy contundente y hacer muy atractivo dicha suscripción premium. No nos olvidemos que también está el plan familiar y Xbox se sigue moviendo para atraer la excelencia a sus diferentes jugadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que siguiéramos debatiendo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente.